regresamos y bueno nos vamos rápidamente hasta Comalcalco en el estado de Tabasco en el Golfo Mexicano ya tenemos en la línea telefónica nuestro joven colaborador Manuel Pedrero al que le damos los buenos días le damos la bienvenida y bueno van a escuchar ustedes que trae ahorita algo de complicaciones en la voz ha habido cambios drásticos de clima allá en el Golfo principalmente en Comalcalco en el estado de Tabasco ando un poco afectado pero pues de todos modos así decidió Manuel acompañarnos y bueno pues deseamos que te mejores muy pronto Manuel que vuelvas ya pues a todas tus actividades que esté realizando principalmente que ya tengas muy bien la voz y bienvenido Manuel. Muchísimas gracias muy buenos días a usted y a todo el auditorio que nos hace el honor de escucharnos gracias gracias Manuel que tema nos vas a compartir el día de hoy bueno vamos a empezar con un tema internacional es la primera vez que vamos a tocar un tema internacional pero que sin embargo es muy importante no solamente para México sino para el resto del mundo y estamos hablando claro del proceso electoral de Estados Unidos entre la reelección de Donald Trump y la vicepresidencia de Joe Biden. Muy bien adelante. Muchísimas gracias. En lo particular yo le tengo bastante cariño a este tipo de tema ya que en mi inicio fue la primera cobertura a la elección de dos mil dieciséis de Donald Trump y Hillary Clinton a la que le di un seguimiento así que pues puedo puedo hablar con seguridad del tema estoy empapado en esos sectores y puedo decir que lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos básicamente es un reflejo de una situación actual que desembocó en dos mil dieciséis cuando Donald Trump presentó su candidatura como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y cuando hizo lo propio Hillary Clinton al hacerlo por el partido demócrata en lo particular siempre se vio mucha mucho fanatismo en el caso de los Estados Unidos hay que recordar que en el año de dos mil dieciséis se llevó a cabo la elección que terminó ganando Donald Trump pero que en realidad por democracia popular debió haber ganado Hillary Clinton recordar que en Estados Unidos la democracia no es popular sino representativa y gana quien tiene el mayor número de votos de distrito en este caso fue Donald Trump y en el caso de Estados Unidos pues el mayor número de votos electorales de distritos electorales que se cuenta en Estados Unidos pues está en el estado de California una vez conociendo estos factores pues uno pensaría que los candidatos actuales es el presidente Donald Trump quien busca su primera reelección y quien fue vicepresidente en la administración de Obama Joe Biden buscarían precisamente esos votos ministros electorales en un vacío tan grande como lo es California quien históricamente ha sido un un gran un gran ejemplo un gran hogar de los demócratas pero que a lo largo de la historia pues ha sufrido luego bajones por ejemplo con la gubernatura de como gobernador California precisamente como un representante republicano pero si nos fijamos ahora vemos que tanto Joe Biden como Donald Trump no están buscando tanto los distritos electorales de ese sector sino precisamente Florida en Miami en en toda la costa de de los Estados Unidos porque pues al parecer ya se dio ya se dio cuenta tanto Donald Trump como Joe Biden que el voto latino va a ser decisivo en esta elección ya que como sabemos Miami Florida Texas todo y todo este gran sector de de los Estados Unidos es un gran es una gran residencia de de ciudadanos latinos y se han dado cuenta que va a influir tremendamente en la elección porque a diferencia de México en las elecciones en Estados Unidos antes ya se sabe por quién va a votar y en el caso de Estados Unidos es de de último momento a quien decide cada quien cuál a qué candidato va a otorgar su voto en el caso de los Estados Unidos pues recordemos que normalmente se hacían tres debates pero en este caso sucedió el primer debate que fue todo un desastre tanto de Donald Trump como Joe Biden y luego un una entrevista intermedia entre Donald Trump y una periodista y de Joe Biden y los periodistas y finalmente un tercer encuentro con Joe Biden y Donald Trump que lo vimos la semana pasada y pues que francamente no 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 aportó mucho y fueron básicamente secuelas del primer encuentro. ¿Cómo debemos pronosticar esto? Bueno, estamos en las mismas situaciones en cuanto a encuestas de Estados Unidos porque la mayoría de las casas encuestadoras así como los medios de comunicación tienen básicamente una gran representación de las propias casas encuestadoras favoreciendo a tal candidato que les convenga en este caso podemos notar que son los mismos números que tenía Hillary Clinton ante Donald Trump en algunos casos es menor a ellos obviamente favoreciendo a Joe Biden y que a priori pues ya todos sabemos cómo acabó ese resultado en la democracia popular ganó Hillary Clinton pero en la representativa gana Donald Trump entonces como Trump sabe que la gran diferencia entre uno y otro se encuentra en los distritos electorales buscará básicamente una gran influencia no solamente en la ciudadanía norteamericana sino también en unos sectores marginados o que históricamente han sido discriminados o renegados por la sociedad de estadounidense y estamos hablando claro del voto afroamericano del voto latino e incluso creo que está empezando a explorar un nuevo sector como sería una disculpa como sería el sector LGBT que está buscando una nueva amplia gama de votación en los Estados Unidos la conclusión es que independientemente de lo que yo diga aquí y si gana si gana Biden al final de cuentas tendrán el mismo resultado que tienen hoy que son un país bastante polarizado en el caso de México yo diría que no nos debemos de emocionar tanto dependiendo de quién gana si gana Trump o si gana Biden pero hay que recordar de que si gana Donald Trump al menos ya tenemos la seguridad de que hay un vínculo directo de de un real respeto de negociación y la admiración por parte del homólogo mexicano y su contraparte eh Andrés Manuel López Obrador en el cual ha habido una línea de seguimiento mutuo de cooperación y que incluso ha habido tiempos de espera para prácticas o bien acciones que algunos gobernadores han tomado en contra de México como es el caso de Javier Corral en el cual pudieron en otras administraciones desembocar en un conflicto diplomático pero que con Donald Trump increíblemente a conociendo su actitud y personalidad dio un tiempo a México para resolver este conflicto y que con la ayuda de Marcelo Obrard y Roberto Velasco lograron finalmente solucionar si gana Joe Biden yo dudo que estos periodos de tiempo se darían ya que no es difícil encontrar algunos videos o discursos de Joe Biden sino incluso en algunos casos más racistas que en las campañas de Donald Trump en Estados Unidos y básicamente que ganara Joe Biden sería iniciar de cero iniciar la relación diplomática desde cero nos quitarían a piezas importantes que ya han desarrollado una buena amistad y vínculos con el gobierno norteamericano como lo sería el embajador Christopher Landau que siempre se ha mantenido al margen ha sido muy amistoso con el gobierno de México y que históricamente es algo sorpresivo porque pues quien conozca bien la historia de México sabrá que incluso los embajadores de Estados Unidos en la época de la revolución desembocaron en muchas presiones incluso apoyando la la dictadura golpista de de Victoriano Huerta entonces al ver este tipo de situaciones para México puede resultar algo efectivo en la cuestión del enfoque del gobierno que vaya a hacer porque como ya lo mencioné con Donald Trump ya existe una vinculación ya existe una relación y por lo tanto vemos una una clara eh línea de amistad no lo digo yo lo dice el propio presidente de Estados Unidos que incluso en muchos de sus esports para la campaña electoral ha utilizado la visita de Andrés Manuel López Obrador para eh posicionar en el sentido de las relaciones internacionales lo cual es algo muy curioso porque acá en México los opositores dicen que Andrés Manuel López Obrador va a la baja mientras que en Estados Unidos el mismo presidente está de utilizar bien la imagen de su contraparte para posicionar el voto latino entonces en síntesis tenemos una relación y una elección muy reñida eh no puedo decir a ciencia cierta o con mayor seguridad quién va a ganar pero eh si tuviera que decir un ganador entonces yo diría ese sería el que actualmente es el presidente de los Estados Unidos o Donald Trump se puede dar otra ocasión no pasa absolutamente nada pero la cuestión para el gobierno mexicano será inmediatamente comenzar las líneas diplomáticas para que estas no afecten en ningún futuro tanto al gobierno de México como al de Estados Unidos. Así es interesante lo que se está dando en Estados Unidos Manuel Auditorio porque eh están circulando en el ciberespacio unas imágenes de uno de los hijos de Joe Biden en la intimidad teniendo relaciones sexuales pero al parecer también eh drogándose eh se ha dicho no se ha confirmado no han presentado las pruebas que esos videos pues los subió al ciberespacio fueron subidos desde China presuntamente y en estos debates que el primero fue todo un desastre el segundo pues ya ya no tanto bueno pues de manera contundente aplastante le dijo Donald Trump que no es santo de mi devoción y mucho menos Joe Biden porque muchos expertos en geopolítica como es el doctor Alfredo Jalife Rajme como lo es el propio doctor Edgardo Buscaglia pues han dicho que Joe Biden es peor de racista eh que lo que pudiera ser Donald Trump y solamente hay que recordar lo que se hizo en eh desde el partido demócrata eh teniendo como presidente de la república a Barack a Barack Obama en ese grupo que han conformado los Clinton al que pertenece Obama al que pertenece Joe Biden etcétera etcétera y pues a México no nos fue no nos fue nada bien pongo como ejemplo el mentado proyecto rápido y furioso donde entraron toneladas y toneladas de armamento y bueno pues ahí está lo que ocurrió hasta la fecha pues sigue ensangrentada la república mexicana así es de que Donald Trump le preguntaba le le cuestionaba que por qué lo que ahora propone no lo hizo cuando estuvo dentro del gabinete si mal no recuerdo eh fue hasta vicepresidente con Barack Obama si mal no tengo el dato Joe Biden gracias Manuel que por qué que por qué no lo había hecho finalmente de mi parte Manuel dudo mucho que que no tenga en cuenta algo muy importante que tú acabas de mencionar en Andrés Manuel López Obrador históricamente en en nuestra nación el presidente que ha llegado de manera más contundente con la mayor cantidad de votos eso es para la historia y la mayoría más de treinta y tres millones de electores pues dan la legitimidad y dan el poder a López Obrador no es de que él como quiere hacer creer la derecha a la opinión pública de que López Obrador eh acapara poder no pues el poder no se compra en las tienditas de la esquina el poder no no se gana en la lotería simple sencillamente se trabaja por él y el poder insisto lo dan las mayorías como también da la legitimidad eh medios golpistas medios de comunicación que ya son casi la totalidad de los medios viejos que ellos se nombran tradicionales porque los medios nuevos somos todos los digitales los actuales digitales independientes eh tenemos nosotros en claro y supongo que lo tiene muy bien Joe Biden que si es político Donald Trump que no es político pero que pues está pudiendo entender que no pueden meterse en contra de un presidente como Andrés Manuel López Obrador con esa contundente legitimidad y con ese poder que le está brindando más del setenta por ciento de los mexicanos que en estos momentos bueno decía de los medios viejos eh los medios golpistas le dan arriba del sesenta alrededor del sesenta por ciento en estos momentos con todo y la pandemia con todo y la crisis económica mundial etcétera etcétera López Obrador pero encuestadoras encuestadoras como la diabundis parametría pues le dan mucho por arriba del setenta por ciento de aceptación en estos momentos al presidente de México así es de que en Estados Unidos saben que les conviene más tener una buena relación con el presidente López Obrador porque de otra manera el voto latino principalmente el voto mexicano que son malos mexicanos eh que hay en Estados Unidos en comparación con otros países pues podrían no votar eh por alguno de estos candidatos o bien podrían desde dentro de Estados Unidos inconformarse si es que algo pretenden hacer Trump o Biden en contra de López Obrador y sería en contra del pueblo de México Emanuel. Sí, incluso hasta el presidente, una disculpa, sí, incluso hasta el presidente ha sido claro en ese sentido, y bueno, con el discurso de la semana pasada, a mí no me paga Repsol, eso es un mensaje súper mega contundente, no solamente a la contraparte del titular del ejecutivo de Estados Unidos, sino también al Congreso de estos, ¿No? Al al hablarse mucho de de ahora de de la Comisión Federal de Electricidad y su soberanía, así como las hidroeléctricas y este asunto del carbón, pues claro que está haciendo una representación y creo que da una muestra muy clara de la soberanía nacional, así que básicamente para los que ya leen entre líneas es no se metan acá con México, no se metan acá con la CFE, manténganse en lo suyo, y ya está ahí, marca un territorio, marca una línea muy fija, tanto Donald Trump lo ha entendido muy bien, que no se ha querido meter tanto ahí, y solamente se queda en la retórica del discurso, es decir, México solamente tiene soldados en la frontera, y hasta ahí, no ha politizado más el tema, lo notó en el momento de que Andrés Manuel fue a la Casa Blanca, él mismo lo dijo en su libro El Arte de Negociar, cuando mi rival es débil, lo destruyo, eso fue lo que hizo con Peña Nieto. Así es. Y cuando mi rival es fuerte, me siento a negociar con él, y eso fue lo que hizo con Andrés Manuel López Obrador, se vio a todas luces en Washington, y en el ejemplo muy claro de que en Palacio Nacional están muy atentos sobre el asunto de la soberanía nacional, por lo tanto, hay que checar muy bien cómo va a evolucionar ese asunto en el posible escenario de que cambiara el gobierno de los Estados Unidos. Así es, así es Manuel, debemos estar muy al pendiente porque siempre le he dicho al auditorio que lo que ocurre en el mundo es un espejo de lo que puede ocurrir en la República Mexicana, así es de que pues estaremos muy al pendiente de todo esto, cuídate mucho, esperemos que ya pronto estés completamente curado, nos escuchamos el próximo lunes Manuel. Muchísimas gracias, tengan un buen lindo inicio de semana, así como toda la semana, un saludo para todos. Un abrazo. Saludos desde Comalcalco, en el estado de Tabasco, Manuel Pedrero. Termino con la información local. Gracias. 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 Gracias.